Este miércoles un grupo de expatriados nicaragüenses expuso ante autoridades locales del sur de Florida la incertidumbre en la que se encuentran. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, instó al gobierno estadounidense a continuar con la presión diplomática y económica contra el gobierno de Daniel Ortega. Además, solicitar la revisión del estatus de protección temporal a favor de esta comunidad centroamericana. Eventos como estos nos recuerdan por qué es tan importante redesignar el TPS para proteger a los nicaragüenses que han tenido que huir de su país en busca de la libertad y para salvar sus vidas y sus familias. Esta reunión sirvió para exponer la asistencia que requieren algunos de estos excarcelados que no cuentan con familia en el país. Seguimos orando por la seguridad y el bienestar de los presos políticos que aún están detenidos y nos unimos a los muchos llamados para su liberación inmediata. Por otra parte, estos expatriados manifestaron temor por su familia que reside aún en Nicaragua ante posible persecución política. Entonces, la mayor preocupación de nosotros como madres, tengo dos hijos, está mi esposo y están siendo fuertemente perseguidos. Nuestra familia está presa, está siendo asediada. En el caso de mío, la policía, la guardia genocida llega constantemente en la mañana a asediar mi casa. Diversas organizaciones sin fines de lucro asisten a estos opositores para obtener vivienda, alimentación y asesoría legal. José Pernalete, Voz de América, Miami.